Música Buenos días queridos seguidores de Corazón Menzana En esta ocasión vamos a tener una rica charla con Patricio Cucci Vamos a reanudar el juego que tuvimos en aquella ocasión con Pablo Palacios Alvarenga La disciplina se llama Historia y Juego, así que... Pato, ¿cómo te va? ¿Te sonido? Primero que nada consultarte, como se llama Historia y Juego Vamos a entrar un poquito en lo que es tu opinión Hablamos un poco de tus inicios, sabemos que hiciste las inferiores en Rosario Central Sos, confesó, hincha del club Contanos un poco cómo fue ese paso con el club Sí, bueno, arranqué en mi pueblo, en el Club Esportivo del Grano de Oliveros Bueno, pues surgió una prueba en el Central Fui, bueno, se me dio la oportunidad de quedar Pero como estaba en torneo en sexta categoría, me acuerdo, estaba en pleno torneo, tuve que esperar medio año entrenando con ellos y después, bueno, en quinta división ya arranqué a competir Estuve todo quinta, cuarta, jugué en reserva, salimos campeones y después, bueno, gracias a Dios pude firmar contrato por tres años Sería desde el 2014 que firmé, tenía contrato hasta ahora, 2017 Me dieron a préstamo a tiro federal, jugué seis meses en Federal A Me fui a Unión de Mar del Plata a jugar Nacional B Lamentablemente no nos fue bien, nos tocó descender Fui a Libertad de Sunchales Había armado para mantener la categoría si llegamos a una semifinal Perdimos con San Martín Y después, bueno, gracias a Dios se me dio venir a gimnasia Bueno, como ustedes saben, hicimos una gran temporada Se armó un grupo bárbaro Pero bueno, lamentablemente nos quedamos con las manos vacías Porque, bueno, la lotería de los penales es para cualquiera Y esta vez no estuvo de nuestro lado Así que, bueno, una tristeza grande Pero ahora arrancó un ciclo nuevo Nuevo compañero, nueva idea Así que nada, estamos compenetrados y metidos en lo que va a ser esta pretemporada Para llegar bien al inicio del torneo Volviendo un poco, Pato, a tus inicios ¿Cómo fue para vos, me imagino? La felicidad de haber vestido la camiseta de la cual vos sos hincha Una felicidad tremenda haber jugado en el Gigante de Arroyito Sí, la verdad que se me había dado de haber quedado en Colón de Santa Fe Y después cuando se me dio la prueba en Central no lo dudé Primero que nada porque, bueno, soy hincha de Central Y después porque estaba más cerca de mi familia, ¿no? Y después, bueno, jugar en reserva en el Gigante La verdad es que es algo incomparable Por ahí no jugás con la cancha llena al principio Pero después ya, cuando está terminando el partido Uno empieza a sentir todo el aliento de la gente Que ya se va llenando la cancha para, bueno, para el partido de primera Y la verdad es que es algo, una sensación muy linda Aparte, bueno, salir campeón en reserva Y haber firmado contrato, la verdad es que es una alegría muy grande Después, bueno, decidí rescindir por cosas personales Así que nada, acá estoy metodísimo con la camiseta ahora de gimnasia ¿Cómo fue tu paso por el ascenso? Porque viste por ahí el ascenso más el fútbol del interior Por ahí es un poco difícil para el jugador Se le hace un poco complicado las prácticas de ir a entrenar ¿Cómo fue tu paso? Como me contabas recién por unión en Mar del Plata Por libertad ¿Cómo se desarrolló el paso por esos equipos? Mirá, al principio en central Cuando me dijeron que me iban a dar a préstamo a tiro En principio no lo tomé bien Porque la verdad me sentí muy triste Tenía que dejar el club del que soy hincha Del que me vio crecer, entre comillas Y la verdad es que fue duro Pero después con el correr de la pretemporada del campeonato El Federal A me demostró que es un gran torneo Me hizo crecer muchísimo como jugador Me dio la oportunidad de jugar en Nacional B Porque gracias al Federal A que jugué en tiro federal Después pude jugar en Nacional B Fue una tristeza enorme descender en unión Por ahí no tuve los minutos que esperaba Pero la verdad es que a uno lo golpeé mucho Y después bueno, libertad me abrió las puertas Venía de descender, de no jugar mucho Y libertad me abrió las puertas para seguir con mi carrera Yo creo que libertad fue un cambio grande en mi carrera Porque al no ser un club tan grande en la categoría Llegamos a una semifinal con un grupo humilde Y nada, también me dio libertad la oportunidad de llegar a este club gigante Como es Gimnasia Y estoy totalmente agradecido a la gente de Gimnasia A los dirigentes que confiaron en mí Al cuerpo técnico que pasó Que hicieron que yo forme parte del grupo anterior Y nada, una tristeza también lo que nos pasó en la final Todos los días lo pienso Es tratar de superar y no se puede Pero bueno, yo creo que ya con este proyecto nuevo De gente nueva Yo creo que se va a ir superando Y bueno, después cuando ya arranque el torneo va a ser otra cosa Vamos a volver a la página y vamos a focalizarnos en lo que va a ser el proyecto Ya entrando, como me decías, en la actualidad Con lo que veo, vos contento de jugar en un club como Gimnasia ¿Cómo fue el momento cuando te llaman o cuando te ofrecen venir acá al club? Sí, la verdad que desde el primer momento que me llamaron Yo me he comentado antes de preguntar, de averiguar qué tal y lo vi Y la verdad es que me hablaron muy bien de Gimnasia Y en algún momento lo vi, realmente hubo algunos ideas a vueltas Pero bueno, me habían ofrecido varias personas Que yo por ahí no estaba ni enterado que me estaban ofreciendo acá Y por eso se complico un poquito mi llegada Pero cuando estuve bien al tanto Y supe con quién tenía que hablar para venir Se hizo todo más factible y no lo dudé Así que me vine Gracias a Dios Estoy con mi familia, estoy con mi novia Mi hija, que es una mendocina más Desde que llegaron ellas La verdad es que es todo distinto Se hace mucho más fácil Estar lejos de... Si bien este deporte es hermoso Por ahí te toca estar lejos de la familia Y con ellas la verdad es que a uno se le hace muchísimo más fácil Así que estoy siempre agradecido Hoy en día Pato sos uno de los referentes del plantel O al menos así lo tomó la gente Tuviste un campeonato más que regular, más que correcto Sin ir más lejos, en Gimnasia ha sido el club donde más goles ha convertido ¿Cómo lo tomás vos en lo personal? El cariño del hincha, todo lo que te ha devuelto Gimnasia a lo largo del año Si, uno siempre trabaja para dar todo Yo en lo personal me entreno día a día Como si fuera el último entrenamiento Uno no sabe que va a pasar mañana Y nada, yo trato de dejar todo Y uno entrena para llegar bien el fin de semana Y el fin de semana es una final Y así yo trato de jugarla Por ahí no te pueden salir las cosas Puedes cerrar goles Pero la actitud no se negocia Y eso la gente lo sabe Y yo creo que por ahí, más allá de por los goles que hice O por los pases que por ahí da uno para que termine las jugadas en gol Lo que la gente valora es ese sacrificio de uno Y bueno, yo siempre voy a estar agradecido a eso Voy a tratar de, bueno, este año Devolverle la confianza al hincha que me dio en mí Al cuerpo técnico que, nada Desde el día que llegó, tanto a mí como a mis compañeros Nos trató de muy buena manera Así que estoy muy feliz Te repito, de estar un año más acá en gimnasia Y nada, vamos a dejar todo como lo hicimos en el torneo pasado Para meter a gimnasia otra vez en una final Y ojalá, bueno, esta vez se lo dé La última pato antes de ingresar al juego Que es quizá lo que la gente más quiere ver ¿Hubo algún golcito, ni hubo el algo ahí en las inferiores? Sí, sí, era un poco complicado por ahí jugar los clásicos Porque uno lo juega como hincha Y por ahí se le salta un poco la cadena Aparte por ahí soy de calentar medio rápido Y bueno, uno se pone la camiseta y lo siente Sí, me tocó, gracias a Dios, convertirle Después, bueno, en reserva cuando salimos campeones El arquero de ellos, hoy creo que está atajando en el solo de Tijuana Nos dijo que nos habían cagado el campeonato Porque nos habían empatado Y después, bueno, ganamos la última fecha a Argentinas Y bueno, se le dedicamos todas a él Así que eso es algo que siempre recordamos cada vez que nos juntamos ¿De acuerdo? Ahora, el grupo por ahí se desarmó Porque en ese año que salimos campeones había grandes jugadores El Tucu Salazar, San Lorenzo, Montoya en el Sevilla Lo Celso, Jonas Aguirre, Servi Una calidad impresionante de jugadores Uno siempre va a estar orgulloso y va a recordar esos momentos que vivía O que ahora vos te sentás a ver tele y lo ves a Lo Celso jugando con Neymar Y uno va a decir, yo compartí con él el ventuario Jugamos juntos y la verdad que es un orgullo enorme Así que eso me pone muy feliz y siempre va a quedar guardado Hoy la última, ya así entramos derecho al juego Algo que le tengas que decir al hincha de gimnasia De cara al nuevo Federala El hincha de gimnasia siempre apoya, siempre va a estar Y como te decía recién, te bancó siempre Eso fuiste uno de los jugadores más regulares ¿Qué tenés para decirle por ahí, algo para que acompañes en esta nueva campaña? Nada, pedirle que acompañen estaría de más Porque lo hicieron durante todo el año Me tengo que sacar el sombrero con el hincha La verdad es que a todos lados donde fuimos Ellos siempre estuvieron y nada Está de más pedirle que nos acompañen Agradecimiento Lo que viví en la final Entrar con mi hija y ver todo ese estadio lleno La verdad que uno lo recuerda Y se emociona, se pone muy feliz No me había tocado vivirlo nunca Con gente a mi favor Porque por ahí en los clubes que jugué No tenía mucha gente O no asistía mucho a la cancha Y la verdad es que lo que viví acá en gimnasia Va a quedar guardado para siempre En mí En mi novia que lo disfrutó mucho Desde afuera Y nada, veo la foto con mi hija Con toda la gente Y la verdad es que me da mucha alegría Bueno, ahora vamos a los que nos competen Vamos a realizar el juego Ya que esta sección se llama Story Juego En esta ocasión vamos a jugar a pegarle al travesaño Estoy algo nervioso porque tengo acá un competidor bastante aguerrido Así que bueno, serán tres intentos El que le pegue más gana Vamos ahí por un cambio de pincha Lo que vos puedas para la gente Para sortear para la gente Ya dije, como te dije Si me ganas de jean y zapatillas Cortamos la cámara Nosotros prometemos traerte algo de nuestra página Una remerita Después para lo que vos puedas Para la gente Dale, listo Bueno, ahora sí Nos distendemos un poco Vamos a lo que vinimos Jugaremos a patear al travesaño Con el señor Patricio Cucci Veremos Veremos qué pasa Vamos al mejor de tres Ya está pactado el premio Si gana Pato Cucci Corazón Menzana Le va a traer automáticamente la remera de la página Si gana Corazón Menzana Esperemos Patricio A ver qué hay para intercambiar De lo contrario Hacemos un intercambio de regalías Así que Me ganá con jean Y zapatillas Salva quilombo Me arranco el primero Vale Mejor de tres Vamos, eh Pero si empateaste de una Pero no te me ha dado atrás Bueno Estamos uno a uno Sorprendido Como dijo Patucucci Patió dos veces afuera El primero Entró Así que Vamos a ver qué viene para el próximo Hizo el boludo En esa dos La contra de otra del arco Pato, algo que quiera decir Hizo el boludo Antes de arrancar Tiró la otra del arco La primera que pateó Me la clavó Vamos, eh Uno a uno Para para abajo A ver No Poco falla No No, no, no vergüenza Algo que querés decirte un tiro Pato No vergüenza Exacto Pato, se nota que sos un jugador Que no querés perder nunca No, y menos con Con este que está con jean No podés ganar uno con jean Yo recién termino el traer, estoy caliente, este llegó, recién sacó la mochila El primer tiro me pega el tres año Estamos uno a uno, hemos pateado dos veces cada uno Ahora trataremos de embocarle, vamos Para conseguir algo de Patricio para la gente Ahora va a cerrar Ay, que fue mucho De esta llegada no Te lo vane Te lo vane ¡Pegó! ¿Está filmado? ¿Está filmado? ¿Está filmado? ¿Pegó atrás vos sabés? Sí ¿Pegó atrás? ¿Pegó atrás? Sí ¿Con cuenta? Tiene que pegar el traerzaño, Pato Lamentablemente Pato, antes de tirar algunas palabras que quieras decir Tienes cagado Tengo mucha presión Tiene que pegar Más no se puede hacer gente Ya le he pegado dos veces al traerzaño Estoy jugando con una bestia Más no se puede hacer No sé si lo voy a volver a pegar Eh, bueno Pato Imagino que contento por haber empatado el partido Estoy... Estoy tranquilo ahora La presión le pasó a él Porque esa lo va a rey y yo le pego Corta Lo gancho Quilicocho Mirá vos lo alta que se me sube Lo voy a decir tenemos que cambiar de juego porque no terminamos más Vamos, la última, Pato La última Si no se pacta el empate y... De más trama parece que es más fácil, ¿no? Bueno, la última gente ya más no se puede hacer Si no se pacta el empate y... Intercambiaremos pilche Se quedás corto Se quedó corto ¡Va! ¡Va! Pasé otra vez Pato, me imagino que no se puede... No se puede ganar Tuve mala suerte Las veces que le pegué le pegué Pero bueno, él va a decir lo mismo seguro que cuando le pegué le pegué yo Así que... Está parejo Cambiamos de juego Terminamos patado Ha finalizado el desafí de historia de juego Un gusto, Patricio, haber disputado este encuentro entre usted Quiero nombrar que Corazón Menzana sigue invicto No ha perdido todavía, Corazón Menzana Ningún jugador del plantel hasta ahora nos ha podido ganar Pero lo importante es que... Bueno, hemos tenido... Una rica entrevista acá con Patricio Cucci Y... La verdad que le hemos pasado fenómenos Pato, gracias... Gracias por tu... Redisposición Si tenés algo para decirle a la gente Estoy preocupado Si no... Ninguno del plantel... Te ganó, estoy... Estoy preocupado No porque... Te estoy mereciendo Sino porque sos periodista Y nosotros... Estamos todo el día con esta Pero bueno... Nada... Muchas... Muchas gracias a ustedes Y bueno... Vamos a ver si... Si el próximo que te toque... Me puede ganar Me puede ganar Porque ya llevamos dos... Dos derechos... Dos... Estamos invictos Así que bueno, Pato... Gracias y próximamente te traeremos la remera de Corazón Menzana Para ver que puedes aportar para la gente Que siempre... Siempre te ha querido mucho a lo largo del campeonato Sos uno de los jugadores más queridos Eh... Particularmente uno... Para mí uno de los más regulares a lo largo del campeonato Con la camiseta de gimnasia Así que gracias por la predisposición Y nada... Le agradecemos a la gente Recuerden que nos pueden seguir en Facebook y Twitter Eh... Arroba Corazón Menzana Y... Déjame mandarle un saludo para Roticería La Lona Que es nuestro... Mayor colaborador Y siempre apoya todo lo de Corazón Menzana Así que... Hasta el próximo programa chicos Gracias Gracias